Pues sí, queridos amigos, y si hay una fuente de grandes mitos y leyendas y cosas que son abiertamente mentira, pero que el vulgar populacho cree, es una franquicia como la de José Guirao Zamora. José Guirao Zamora, ¿quién es este señor? Este señor no es ni más ni menos que Walt Disney. José Guirao Zamora, 1901, hijo de Isabel Zamora, una sirvienta de Mojácar, que siendo pobre como la rata, se fue a los Estados Unidos, a los estates, recomendada por su hermano que estaba allí. Con lo bonito que es Mojácar, que tiene ahí una playa divina y un pueblo ahí en lo alto de una montaña que está de puta madre. O sea, que Disney no es un apellido genuino. No, de hecho, allí estaba la sirvienta haciendo sus cositas, se encontraba mal y le prestó, por así decir, el pequeño churumbelillo almeriense a las hermanas Flora y la otra, ¿cómo se llamaba? Ay no, bueno, un par de hermanas que se apellían Disney y ellas se quedaron el bebé de forma definitiva y le llamaron con el nombre que todos conocemos, que es Walter Elias Disney. El Elias yo creo que se lo metieron ahí un poco de raspado, ¿no? Para que se sepa. Esto no es coña, o sea, no es una cosa que me estoy inventando yo, es un mito y leyenda que además ha tenido bastante fuerza durante muchos años. Tanto es así, que si uno se mete en la página web de Mojácar, esto está en grandes personajes de Mojácar. Mojacareños. Mojacareños famosos. Mojacareños ilustres. Mojacareños ilustres, donde relata que allá por el 1941, si no recuerdo mal, estando Disney todavía vivo, aparecieron unos cuantos señores grises, muy bien pintados ellos, por allá al ayuntamiento de Mojácar buscando la partida de nacimiento de José Guirao Zamora, que por desgracia se había perdido porque durante la guerra civil, pues el sur de España fue una especie de berenjenal y no estaban aquellos papeles. De hecho, el ayuntamiento confirmó que el poco papel que quedaba se lo habían metido una papelera que era mucho más barato para ganar liquidez y a tomar por saco. Entonces, nunca jamás encontró la partida de nacimiento de este muchacho, pero la leyenda, pues ahí sigue. Yo me imagino a estos señores de gris con unas gafas de sol de la época buscando extraterrestres y la partida de nacimiento de Walt Disney. Lo curioso del tema es que la veracidad del asunto empieza a trascender cuando se descubre que en la biografía oficial que se publicó, donde decía que nació en Chicago y tal, hubo un biógrafo español que exigió que apareciese la partida de nacimiento de Disney de Chicago y no ha aparecido todavía. O sea, en realidad, esto podría ser. Está ahí como rumor y ahí se mantiene. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Quizá sí, quizá no. ¿Quién lo sabe? Aparte de los muchos mitos y leyendas acerca de… ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Gracias, muchas gracias. De los muchos mitos y leyendas que hay alrededor de esta persona está, por ejemplo, el famoso mito de la criogenización, cosa que está bastante… El polo de FJ. El coladier. El polo de FJ. Que está bastante desmentido, tanto por parte de la familia, teniendo en cuenta que el partido oficial de la muerte y del posterior entrenamiento de Walt Disney es precisamente lo contrario, que le cremaron. Entonces, ahí como hay una especie de dicotomía. No podía haber término medio. No podía haber término medio. ¿De dónde sale? Pues… ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney? No sabes cuáles fueron las últimas… ¿Sabes que Walt Disney murió de cáncer de pulmón? Y en los últimos estados de la enfermedad no podía hablar. Entonces, se comunicaba a través de escritos y de papeles. Bueno, las últimas palabras de Walt Disney las escribió en un papel y fueron… ¡Card Russell! ¡Card Russell! Que recordemos que antes de ser este tipo duro que hacía de Serpiente Pichner, protagonizó muchas entrañables películas familiares de Walt Disney como Un loco en la universidad o cosas así. Era el chico bueno y sano americano que se metía en líos por su mala cabeza. Efectivamente, y por su mala cabeza se metía en líos y luego se fue a la estación 51 de la Antártica a meterse en más jóvenes y alegres líos de la mano de los carpenters. Pues sí, las últimas palabras de Walt Disney fue escribir en un papel Carl Russell y ahí se fue. ¿Qué le querría contar? Vaya usted a saber. A lo mejor lo de las monedas de oro del… De la cámara corazada. De la cámara corazada. Después de Rosebud. Efectivamente. El rumor de que estaba criogenizado, y que además no es solo que estuviera criogenizado, el rumor va mucho más allá, sino que la cámara corazada estaba justo debajo del castillo de Disneyland del original. O sea, ahí es nada. Esto parte porque después de que se muriera un Disney, que era un empresario de mano dura, era famoso entre sus animadores por ser un tipo bastante serio y un poquito cabroncete. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, le llamaban así como de coña el hombre de hielo, un hombre muy frío y demás entre ellos, y de ahí alguien pues surgió la idea de decir que se había criogenizado para mantener su alma fría como la tuvo en vida. Y simple y llanamente se les fue de las manos. Sin más. Hay muchos otros rumores acerca de Disney, de los cuales no me gustaría meterme por el tema de anti-semitismo, estas historias o la colaboración con el FBI, en la caza de brujas, etcétera, etcétera, porque me gustaría meterme mucho más también en los fantásticos rumores que hay acerca de las películas. Hola, soy FJ García. Bienvenidos a La Franquicia. Para reseñar todas las pelis de Destino Final, hemos conseguido a un actor que ha estado en todas y cada una de las películas de Destino Final. Es parte integral de toda la saga. Tenemos aquí a La Muerte. Esta cabeza no va a estar pegada más a este cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!